hola 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 bienvenidos a otro capítulo de minicraft desde cero minicraft 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 esto que esto que es minecraft yo lo digo como lo leo no sabemos inglés no sepo ay no speak english ay que se me está madre mía hola bueno estaba el tignado por aquí abajito que vamos a hacer yo por lo pronto con candente tenemos algo en los hornos mira 10 pollos 10 filetes que diga mira te voy a dar eeeh toma 1 2 3 4 y 5 uy gracias que íbamos a hacer que no recuerdo íbamos a salir a buscar comida que ya salimos ayer hemos recaudado un poquito y nos íbamos a meter aquí a saco a buscar hierro que nos hace mucha 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 falta y así podemos hacer unas armaduras picos no hay yo pico llevo uno prácticamente y otro llevo encima así que lo que viene siendo el tema de los picos digamos que luego de momento que lo voy teniendo solventado a mí lo que más me inquieta es lo que hay abajo y luego aparte que estamos pues que estamos estamos sin nada no tenemos armadura no tenemos hierro no tenemos nada estamos todavía en plan primitivo nada de nada de nada de nada de nada o sea lo que viene siendo nada todo nada pues vamos el agujero adelante panesa que es parte o pico es que oc corazón que tengamos ha la messión la porra paquetям porque hay corriente tenemos que poner a la violista depresiones Sí, ahora cuando volvemos las hacemos Algo hay que mediar ahí ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Por dónde quiere ir? A la izquierda había que tabicar A la izquierda, aquí No tengo con qué tabicar Sí, yo hoy Echando el vistazo pues Mira, mira, mira lo que viene ahí Mira lo que viene por ahí, ¿ves? ¿Ves tú por lo que hay que tabicar ahí? Oh, una zanahoria Hola, muy bien Y otro por allí ¿Ves tú por lo que hay que tabicar aquí? Hay que tabicar rápido Lo que viene siendo rápido de momento Pues sí Vale, for the moment Ayer no me pegué No me pegué tú Aquí el El zombie war Vamos a poner aquí La antorchita Aquí otra antorchita No, aquí no La quería estar ahí arriba Vale Vale Y por aquí abajo pues No sé cómo está el patio Pero de momento Antorchita va Y antorchita viene Por aquí abajo Está el patio muy hondo Vale Muy hondo ¿Nos vamos de aquí entonces? Vamos al otro lado Vale A ver Cuidado con el punch Ahí tenemos un Un chiquipum Y por aquí abajo Hay mucho 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 hueco Puf, es enorme esta cueva, ¿eh? Sí Hemos encontrado La cueva Un poco de luz Más luz Que después en el vídeo Si no cuando se renderiza No se ve nada Ah, da la vueltita, ¿eh? Mira, 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 mira ¿Qué ha dado la vueltita? ¿Quién? La cueva Ah, da la vuelta hacia el otro, ¿no? Es un círculo Sí Da toda la vueltita Bien Y no hay absolutamente Nada 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 hay De momento Ya, ya Aquí está esto Esto y aquí Bien ¿Qué hace? Tapar aquí un poco O las caídas Vale Esto da toda la vuelta Tenemos que ir por donde estaba el creeper Si quiere bajar un poco más Tenemos que ir para allá Para el otro lado, vale Pues nada Mira, 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 mira ¿Qué? Y a Rito se lo salteó Ah, sí Muy importante Certo Como iba tan enchurizado lo mío, pues Ahí Ahí Arriba, arriba Y para allá Para arriba Para arriba Y para arriba Y la musiquita de Minecraft Que vuelve a hacer Actos de presencia El creeper desapareció Ha spawneado No me fío Un pelo Tiene que estar por aquí Escondido En algún lado Tiene que estar Este donde esté Seguro que no está solo Un arquero Suena por ahí Eso me dolió ¿Dónde está? Ahí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mírala dónde está Ahí que me va a ver Ya te digo que se me ha visto ¡Eh! ¡Olé! ¡Macho! ¿Qué con él? Mientras se entretiene contigo ¡Uy! No Yo le doy Toma, 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 toma Ya está Es que Según te vas acercando Te vas tirando Te vas hurrando Sí, sí A ver La zanahoria me la voy a quitar de acá Porque me la voy a comer por error Estamos bien con Con la tos Sí, yo estoy un poco igual Por aquí qué Por aquí hay ¿Ahí qué hay? Uy, mira Aquí tenemos una salida a la calle Sí, sí Por eso salía Por eso salía por aquí La bandada que salía A la abeja Claro Se vienen buscando lo oscuro Pues No sé tú Pero yo por aquí No estoy encontrando hierro Yo tengo los poquitos que agarré Y nada más De momento Que de carbón, eso sí Hombre, el carbón ya sabemos que Abunda Fíjate Hay aquí carbón como ¿Cómo qué? Como lo que os falta de hierro Sí Está pegado hasta A la salida de la calle Ya estamos por aquí A ver ¿Qué hay por aquí? Además, he hecho aquí una salida a la calle Aquí, otro pasadizo A ver, a ver ¿De dónde vamos? ¿Me sigue? No Aquí habría que cerrar esto Yo voy bajando, ¿eh? Un creeper también Venga por aquí Si quiere, vamos Digo yo Voy a ir cerrando Aquí lo que viene Siendo Esto Con explota ahí A mí me tienen un cariño especial Me explotan siempre Sí Como camino Oh, no hay nada ¿Y ahora? ¿Cómo subo? Aquí Voy a cerrar también Esta salida Mucha cueva Mucha gruta Pero No quiero No hay nada, ¿eh? No quiero aquí Malos rollos Vale, bien Pues aquí ya no hay nada ¿Te habías quedado afuera? Ah, bueno He salido por el otro lado No, me fui a otra gruta que hay por ahí Me voy a inspeccionar por aquí A ver qué hay Ovejas Una cascada Vale, pues Esto de aquí Un poquito de carbón ahí Lo voy a quitar de aquí Entonces Y No me deje afuera No me deje afuera Ahí, ahí ¿Qué vas a cerrar todo esto? Sí Vale Me interesa hacerlo No por nada Sino porque Nos quitamos de Movidas innecesarias Sobre Sobre nada Porque ya Aquí hay todavía Bajada Hacia abajo No, ahí No va a ningún lado Bueno Vale Entonces pues Vale Bueno, pues ya está Aquí no ha pasado nada Eh Aquí lo que había Que hacer En todo caso Es buscarse Un Hueco Un sitio Algo por donde Seguir bajando Hacemos Una bajada casera ¿No? Bajar Por aquí, mira Por diamante Por aquí está profundo Por este lado Sí, voy Buen seco Vamos a empezar De aquí para abajo Buen seco Oh, ¿Usted ha puesto El reloj? No Yo tampoco Vale Pues Podemos llevar Alrededor de unos Diez Vale Unos quince más Entonces Aproximadamente Diez De todas formas Tampoco Pasa nada Vale Aquí Y aquí Yo voy bajando Eh Sí, sí Baja Baja De momento Roca Roca Y más roca Un provecho Se lo escucho comer ahí Papá Oh, oh, oh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Qué ocurre? Que Ah, que hay Caídita, ¿no? Hay un bujero Hay un bujero Y hay un zombi Ahí Cuidado con el bujero Ahí Un escaloncito Hay otro Gruñea, gruñea Vamos a picar aquí Vete abriendo Por aquí Eso hago Mira qué pedazo de cueva A ver Otro de ahí Y ya podemos bajar por aquí Un poquito de luz ahí Y Ahí Ya puede bajar si quiere Sí, sí Qué oscuro que está todo Tengo el pico Lo que viene siendo ya En Portugalete Yo también Hicimos mal En bajar con uno solo Bueno, yo no Yo tengo otro Hiciste mal Es que no tenía más piedra No me regañe No ¿Qué de cosas Y no hay nada? No tenía piedra No, no tenía piedra Acá hay hierro Mira Pues el hierro lo estás encontrando tú Porque yo Nada más que me estoy encontrando Mira, el carbón Sí, el carbón es un montón Pero bueno Dos de hierro Son dos de hierro Y por ahí adelante Había otro poquito más Aquí Y por aquí Agüita A Raudales Y tu primo El zombie aquí bailando El breaking dance Hola Vale Pues nada A ver Más por aquí Por aquí Oli Oli El carbón como que lo voy dejando un poco, ¿no? Para seguir avanzando Yo de momento Sí, estoy agarrando Pero vamos Yo es que me queda poco pico Aquí hay un montón de hierro Vale, a mí ya me ha reventado el pico Muy bien Muy bien Yo sigo avanzando Estoy... Oh, y ahora Uy, mira Me encontré con una especie de Rabine ¿Se les dice? Las cosas estas Cueva ¿O qué? Un precipicio O una mina Un precipicio Eh, bueno, le dicen la vina, el rabete Yo qué sé A duda Está esto por aquí, pues eso Bien En cuanto se me rompa el pico voy contigo Si hay que montarme, se hace montar, ¿eh? Ya, ya Yo piedra sí tengo Sí Y tener una mesa por aquí, vamos, que Que no es problemático Ahí qué hay, hay luz Es porque hemos bajado por ahí Si hay luz es porque pase yo, eso está claro No, pero esto, esto, un poco alto A la miércoles del pico Vale, pues Si te viene a donde estoy yo, pues Eso hago, te estoy buscando Por aquí está oscuro, así que por aquí no Anda, mira, emeralda Te veo por abajo, ¿puede ser? Sí Pumba Encontro una esmeraldiana, mírala, ahí está Eh, necesitamos el pico de hierro si no recuerdo mal para quitarla Que, te falta piedra, ¿no? Uh-huh Vale, pues nada Vamos echando un pico Un pico por aquí Y otro pico por allá Mientras cocinamos el hierrito Agárralo Ahí voy ¿Dónde? Muy bien Muchas gracias Eh, a ver, ¿qué más hay por aquí? Todo esto ya está... Mira, ahí tenés hierro ¿Cómo? Ahí hay hierro Te lo dejaste ¿Dónde? ¿Ahí arriba? Aquí arriba Ah, uno solo era Bajé, ya Bajé a hacer la mesa Ah, vale, vale Tampoco ¿Ves? Que no he llegado hasta Hasta aquí Y por aquí, ahí Graba Yo voy a buscar aquello Porque se va a quedar ahí, lo veo Ahí, aquí, como otro túnel ¿No está aquí abajo? Sí Muy bien Bueno, yo no sé si estarán intercomunicadas Aquí las cuevas Tienen toda pinta, ¿eh? Sí, sí, es todo un circuito Comunicadas, vamos Intercomunicadas, digo yo Jiji Bien Ahí Bueno Vamos a poner otra antorcha por aquí Por lo menos para saber qué hemos pasado Esto lo seguimos cocinando después Esto me lo llevo Y esto también Ya tengo la esmeralda, ¿eh? Sí, porque salgo el IRT Vale, genial Pues nada ¿Altura? ¿Qué altura estamos? F3 A ver si lo veo 33, ¿no? Un poquito más para abajo Hay que ir, si quiere diamante Estamos en el 32 Estamos en el 32 Mira, por aquí está seguro Ahí hay agua, ¿no? Sí Mira, ahí hierro Ahí hay oro Ahí hay oro Ahí, ahí oro Ahí Ahí pum Me cachis Pues no por nada Pero... Me cachis Como me mueva Te cojo aquí el vértulo No pasa nada Te cojo todo el tinglado No pasa nada Mi experiencia Mi experiencia No lo vi venir Tengo un imán, ¿eh? Me tengo que comer Espera un segundo Espera un segundo Que ahora te puedes hacer TP Ahora cuando te avise yo Es que si supiera por dónde bajamos Por dónde subimos Por eso te digo Que espera One second One second Que abra aquí hueco Y salga yo Lo primero porque estoy Con los corazones un poco tacatá Sabes cómo te quiero decir, ¿no? He comido Y me interesa recuperarme ¿Te pacho? Menudo lagazo Que me acaba de dar Muy bien Ahora sí puedes Menudo lagazo Volvi a aparecer dentro de la casa Hello Ahí está Baja ahí ¿Aquí? Baja Baja Ah, todo esparramado No pillo nada, ¿eh? Ay, ya, 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 ya Como que no pilla nada Ya, 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 ya A ver Vamos a acomodar el inventario Esto aquí Esto aquí Esto por aquí Esto por aquí Vamos a hacer un poco más de antorcha Hay hierro Hierro y lava, claro Por eso había Hay luz aquí También hay que hacerse un cubito Sí Bueno, tengo hierro como para un cubo Si quieres pillar ese agua He pillado por aquí algo de hierro Y por aquí, por otro lado También hay más hierro Mezclado con lava Esto hay que quitarlo Hay un zombie Yo lo escucho Me está roncando en la oreja Uy, qué peligro Ah, de acá podemos sacar obsidiana Para Sí, para aportar Mira, ahí atrás está el zombie ¿Dónde? Ahí, ahí Ahí, atrás ¿Aquí detrás, estudia? No, no Ahí detrás del agua No lo veo Allí detrás de la cornisa ¿Quieres...? Sí, vamos a Vamos a hacer las cosas bien ¿Quieres un cubito? Aquí se ha tapado Vale Toma Un segundo Que estoy abriéndome hueco Por lo menos para llegar A donde está la fuente de agua Porque por aquí No sé si me va a dejar pillarla Voy yo, voy yo A ver si no me quemo Desde aquí ya se puede pillar La tengo, la tengo Ahí está Vale Para, para, para Mira, reza La obsidiana hay que sacarla con hierro O con diamante Diamante Ay, ¿dónde cayó? Ahí viene Toma, toma, toma Uno, dos, tres Guarda que viene la pandilla ¡Socorrito! Se ha pecado una torta Una torta Aquí viene otro Ahí arriba hay un respawn Vienen dos Se me ha roto la espada Dale tú que me tengo que hacer una Estoy en ello, estoy en ello Bueno, y viene otro Viene por detrás Por detrás Te veo, te veo, te veo Vienen dos ¿Tengo espada? Sí tengo espada Otro viene por aquí Acá está la mesa ¿Dónde estoy? Tengo, de momento tengo la espada Aquí viene otro Si hay un respawn Pero ahí arriba tiene que haber Un respawn Para mí lo que hay es oscuridad Algo tiene que haber Algo tiene que haber Porque bajan de aquí Guarda con el arquero Ay Más hierro Hay que comer No hay nada por aquí Acá hay hierro Hijo putis Ahí está Vamos Aquí me escondí Cuidado que yo no el quiero por ahí Ah, sí, mírale Ech Ech Dale Uh, flipao Ya Ya Me tengo que acostumbrar A darle a los números Estás sembrado de flecha Estás sembrado Sí Me han puesto la Pues tú también vas fina A ver Anda, mira qué guapa Hay una que te atraviesa de la De la, de la De la, de la De la De la De la Como la manzana de cupido A ver Una araña Yo la escucho Vengo estando Muy al límite Siempre A ver Jueves Ay, un agujero ¿Dónde está el zombie? Lo busco pero no lo veo Por aquí no está Me suena por ahí arriba Me suena a la derecha Sí Aquí hay un poquito más de hierrito Aquí hay más hierro Pues estamos en la ¿En qué altura estamos? Espérate 33 Hemos vuelto a subir Sí, hemos subido por aquí Mira aquí hay más hierro Ahí, otro poquito más En la 33 Ay, qué asusto me dio Me caco Ay, qué asusto me dio Ay, qué asusto me dio Ay, madre Que me asusto con mi sombra Muy bonito Aquí no hay nada Pues nada Tenemos que decir Si queremos bajar de aquí para allá Hacemos un pasadizo Por aquí Aquí al final del túnel Este Esto qué es Aquí aparentemente ni nada Vale, pues yo me voy a meter por aquí Por aquí hay más caminito Por aquí está Bueno, me hice otro pico más Bueno, yo te sigo Venga Si no, nos perdemos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene un zombie ¿Aquello qué? ¿Oro? Sí ¿Quiere oro? ¿Orito? Sí, va por ahí arriba y oro Habría que subirse Ve No te preocupes Ve ¿Dónde está? En la mesa de crafteo para Anda Aquí hay todavía más agua Ven, sube Estoy al final de donde Al final del túnel ¿Dónde ha venido hace un minuto? ¿Aquí? Ya está ¿Y para qué pregunta? No, yo es que me daba Un poco de Cosas tiene Cosas tiene Ya sabe Que tiene el teleport Lo tiene ahí Y me está preguntando ¿Dónde estoy? Ay, Dios mío Agujero Tapa de té ¿Que no hay nada? ¿Que no hay nada? Sube Por aquí arriba A ver lo que hay Aparte de un puñado de grava Otra medio caída Por aquí No hay nada Nada de nada A ver si bajamos por aquí Bueno No sé Y por aquí Hay otra No, esto ya termina aquí Aquí no hay más nada Por aquí otra vez Si hay otra caída ¿Cómo llevamos el besugo? A ver Espérese Está más que asado ya Está más que quemado Veintinueve por ahí Una cosa así ¡Ech! ¡Quita, quita, 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 bicha! Veintinueve Pues entonces nada Vamos a dejarlo aquí Lo dejamos por aquí Le vamos a decir adiós a los amiguites Pues sí Y Recuérdales el nombre de los canales Aunque está claro que si nos están viendo Está claro que lo sabrán Pero vamos El de ella, Paula Mágica Uno, dos, tres Y el de él, Sauber7777 No Sí La URL, hombre Ah Los nick Paula Mágica Y Sauber77 Ah, vale Pues eso Paula Mágica Uno, dos, tres Sauber777 Los tres setes Exactamente Mira Aquí nos vamos a quedar En este Habitáculo Medio Redondo Medio tal Vale Aquí gastando antorchas Escuchando a los homis A la luz de las antorchas Y nos estamos viendo En el próximo capítulo Hasta el próximo Chao, chao Ahí ¿Quién me ha pegado? Un arquero por allí Peligro ¡Gracias!